¡Buenas tardes! En nuestros puntos de venta Y haz tu sueño realidad Y el número ganador Es el 5 5 7 9 Repito El número ganador es el 5579 Felicitaciones para todos los ganadores Es tu momento de ganar con super chance Los esperamos en el próximo sorteo ¡Feliz tarde!